Santandereanidad es valorar y reconocer lo que somos aquellos que nacimos en este departamento, en Santander. Es sentirnos orgullosos por nuestros paisajes, nuestra gastronomía, nuestra riqueza y nuestra independencia, pues gracias a ello hemos llegado al buen momento que vive Santander y hoy gozamos de ser una cultura única en el mundo. Estas y un sinfín de razones llevaron a nuestro gobierno departamental a realizar diferentes actividades con el fin de celebrar y reconocer el verdadero orgullo santandereano. Programate con nosotros y disfruta de ser santandereano. El 7 de mayo a partir de las 5 de la tarde asiste al Museo Casa de Bolívar, al Conversatorio Santandereanidad. El buen momento de Santander es de todos. Del 7 al 11 de mayo en la Cámara de Comercio encontrarás la actividad Programa Visitarte, visitas guiadas de 8 de la mañana hasta las 12 del día y de 2 a 6 de la tarde. El 8 de mayo en el Parque San Pío situaciones cotidianas del Clown en Santander, a las 4 de la tarde. Y a las 5 de la tarde disfruta de la Muestra Cultural de Música Moderna, Talento Santander. El 9 de mayo en el Centro Cultural del Oriente, a las 6 de la tarde, estará la apertura Tienda Santander, una exhibición artesanal. El 10 de mayo de 9 a 10 de la mañana podrás asistir a la Casa del Libro Total, al Conversatorio Yo Leo, Yo Cuento. De 3 a 5 de la tarde en la Gobernación de Santander encontrarás la exposición Pintura en Piedra, Santander, Territorio Vivo. Y de 5 a 6 de la tarde, Música Cultural de Danza, Talento Santander, en el Parque Santander. El 11 de mayo vive la apertura literaria de Santander en el Bibliobús, en la plazoleta Luis Carlos Galán, de 9 a 10 de la mañana, y en la Concha Acústica, de 6 de la tarde a 10 de la noche, con el concierto Las Cuerdas y Folclor Santanderianidad. El 12 de mayo, durante todo el día, disfruta en el Museo de Arte Moderno el Encuentro Grafiteros y Arte Estilos por Santander. Además, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, podrás asistir a Acualago y gozar de la obra de títeres La Niña de las Flores. Asimismo, de 3 a 5 de la tarde, el Centro Comercial Cuarta Etapa te recibirá con la Muestra Cultural de Danza, Talento Santander, y de 5 a 6 de la tarde, en Acrópolis te presentamos Danza Tradicional, Folclor, Santanderianidad. Disfrutamos de la riqueza que nos distingue como departamento pujante, emprendedor, con las tierras más hermosas, con expresiones particulares y exquisitos manjares. Santanderianidad es lo que somos, todos los que han nacido y han pisado esta tierra, porque como reza la Constitución del Estado Soberano de Santander en 1857, quien pisa tierra santandereana es santandereano.